Por supuesto, seguimos aquí, ya pasaste el trago amargo, sí, otra preguntita, ¿estás bien? Pensé que haya acabado ya la secuencia. ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Eso comienza, papito! Me toca pregunta mía, dicho señor productor. Estamos calentando. Por favor, señor director, dígame, ¿qué voy a preguntarle a Cristian Rodin, que es esta mañana? ¿Es mito, verdad, que aún sigues dolido por la traición de tus ex compañeros de la gran orquesta? ¡Ah! ¡Tres, dos, uno! ¡Cristian! ¡Ay, Dios mío! ¿Perdón, tú por qué has puesto mito todo? Porque yo no creo, yo no creo que... ¿A ti no te va a doler que haga un videoclip ahí en el helicóptero y todo con tu ex? No, Cristian la me ha pasado, ha dicho que es normal. Oye, ya te pasaste cara dura, hermano. Él te lo dijo todo. ¡Claro! O sea, yo lo he visto, pues también en el boqueto. Pero además... El videoclip todo y duele, ¿no? No solamente la orquesta que haga otro, que se separen, sino que utilicen a la ex para hacer el videoclip. ¡La ex! ¡Claro! ¡Eso es leal! Eso sí duele, ¿no? Yo tengo preguntado, porque eso sí duele. Hubiera puesto verdad también. ¡Eso es lo que te duele, Cristian! ¡Claro! ¡Claro! No, verdad, verdad. ¡Ah, claro! ¡Uy, me equivoqué! Pero no por lo que están diciendo ahorita, realmente por el inicio de todo. ¿Cómo fue el inicio, no? Por eso, realmente lo de mano. Oye, pero siguen siendo tus amigos, no. Ya no. No, es que tampoco son mis enemigos. ¿Te das cuenta? Pero ya no son tus patas, digamos que... Hay que ser realistas. Porque antes hablabas, todo. Ya no. No, no, claro. Pero no es por lo que estamos comentando, sino es por cómo se inició. Mariela, pero si te lo hacen a ti, ponen los héroes en el helicóptero. Lo bloqueo, lo bloqueo. No, tú, si fuera tú, no, tú los mandas a... Sí, claro. Y además vemos también a la Chabelita chapando con Jonathan Rojas, con tu amigo, no. Por más que sea la ex. Eso no, Yané, ¿cómo es eso? Eso me va a molestar. Ay, Yané. A mí no me gustaría, Cristian. Tranquilo, no llores, exo por mí. Pero, pero, Cristian, no porque sientas algo, sino porque... Claro, es la actitud. Porque es tu amigo, pues, no. Pero la música que ha puesto Red en este momento, van, chicas. Red, mañana en la gala y... ¿Tú todavía estás? Perdóneme. ¿Tú es un velorio, esta traición? ¿Le han hecho pruebas? La traición de instinto. Le han hecho pruebas hoy día, hay que probarlo también a Reta. Vamos a probarlo, ¿te parece? Cinco segundos. Sí, sí, sí. Vamos a sellar. ¿Qué canción quieres? Espérate, ¿quién quiere? Mariela. ¿Una canción, di, cualquiera, canción? ¿Un tipo de canción? No sé, pues, esa última de la... No sé. Ya. No sé. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, va. Epa, está rápido, está rápido. Oye, pero cinco segundos reales, pues. Ahora sí, atención, Red, yo quiero una de Giller, el rey de las cantinas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No, no escuchó, no escuchó, no escuchó. Giller, el rey de las cantinas. Giller, Giller. Giller, por favor, no saben quién es Giller, el rey de las cantinas. No es Gilbert Aguilar. No, 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 Giller. Por favor, un gran bolerista. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Usted lo por la canción te va a hacer. Uno, claro. Barre. Cristian Dominguez, tú sí sabes quién es Giller, ¿verdad? El rey de las cantinas. Me llaman el rey de las cantinas. Claro, un maestro. Pero, pero, ¿por qué trae ese señor que está ahí sentado? La verdad que estoy de esa calidad. ¿Qué te pareció su desempeño el sábado, Janet? Sí, hijito. Y uno tiene bastante suerte que te vuelvan a contratar, ¿ah? Por mi madre. No, no, no. Red, ya. Es él, vamos. No le encontró la de Janet, ya, escúchame. Yo quiero pedir mi canción. Yo soy Cristian Dominguez y aparece mi ex, un videoclip con mis ex amigos en el helicóptero. Chapando, chapando. Sí, y yo en mi casa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Nada, no, 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 no. No, 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 no. Oye, viernes. Capilla. O sea, es una música así de traición, pues de novela. Ahora yo, ahora yo. Capilla. Ya, ahora Cristian, no sé. O sea, pon la música de este episodio. Me entero que uno de mis mejores amigos está con una chica que también es muy linda, pero nadie se ha enterado todavía. ¿Qué canción podrías poner? Ay, no, bien. Ay, sí, está atento. Ay, sí, está atento. Pero ¿por qué con ese tío? Yo quiero mi canción, yo quiero mi canción. A ver eso, ¿qué piensas? Mentiritas de Caroline. ¿Qué? Mentiritas. Cuatro, tres, dos, uno, va. Mentiritas que no me gustan nada tan no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Si Dios es grande y te quiere, te veremos mañana. La pregunta. Ahora, póngala por favor, señor director, en pantalla. Con cariño y con amor ¿Es mito o verdad? Que Pamela ya no te baña Como bebito Desde que nació María Cataleya 3, 2, 1 Va ¿Ves? La mamá la vemos Que es verdad Yo quiero hacerle una pregunta a Cristian Muy aparte ¿Por qué esa obsesión de que lo traten como bebito? O sea, primero Primero habla como tontita Y ahora después le baña como bebito Ya respondo primero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es verdad Claro, obvio Por un tema de tiempo Yo te avisé Yo te avisé y te dije Obviamente cuando uno da luz Después un poquito No, la pareja es normal Ahora, segundo No es que yo haya pedido Es que me gusta que No Nació así Te habla como bebé Suerte tienes A mí me gustó Me gustó que lo hiciera una vez Y de ahí lo sigo haciendo Y no te voy a decir que no Me encanta Pero Hoy por hoy Hoy por hoy no Porque no hay tiempo No con la justicia Es más Ella se mete a dañar Y todo Con jabón líquido Con jabón líquido Lo hace que se voltee todo Mariela te ha preguntado Pero De verdad Cristian tú Acá Pavela me dijo Con jabón líquido Cristian no hace así De verdad yo quisiera decir algo Pero no se puede en cámara Yo creo entender por qué te gusta estar como bebé Yo creo entender Pero no lo puedo decir Mariela tu pregunta Mariela tu pregunta Mariela por favor Que Pamela Flanco se atendía en la peluquería de tu ex Y ella no lo sabía Dos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Mío Mito No, no creo Yo sí creo No creo Todo puede pasar A mí me gusta Porque cuando me dice Esa pregunta Te la hice yo ¿Por qué se ocupa Tiene información sobre eso? ¿Mito? Mito, no, sí, mito Nunca, nunca ¿Nunca compartió la peluquería? No, nunca ¿Y la señora Yanet ¿Por qué dijo verdad? Porque yo vi en alguna oportunidad Que Cristian iba con Pamela Al mismo gimnasio Que iba con la Chabelita Entonces No Falso también Falso Porque ese gimnasio no iba Pero Yanet Se va a meter en problemas Pero yo también vi Lo está aclarando Pero yo también vi Que una de sus sex Compartía la misma pantaloneta Que convertía la hoja No, no Era el mismo canje Perdón, no Pero eso puede pasar Son imparables Mira ¿Qué pasa, Cristian? Escúchame Espérate Espérate Lo que quiero decir Es que esas coincidencias Suelen ocurrir No, como la misma peluquería Yo soy tan buen amigo Por favor, atención Producción Voy a dejar que Mariela Continúe con mi parte Porque son igualitas Son igualitas Mira, mira Piquis Piquis Ay, Dios mío Ay, qué miedo No sé quién tiene más veneno Siguiente Ah, no, no pregunta Para que respire Si el productor Se ha pedido agua Cristian Pero dame cuenta Él, el inca Y luego él mismo dice Para que respire Cristian Chicos, acá nos dice Señor, acá Ven No sé No sé Nunca relative